Música 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 se escucha el alante y se escucha bien con todo el mundo y levanta la mano van arriba el suyo van arriba el suyo van arriba van arriba buenas noches Lema Perú buenas noches es un placer para mí respetarme en esta tierra que se extraña eran cogidos la clima cubana con tanta naturaleza y con tanto amor así que aplauso por nuevo aplauso pronto, 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 pronto pronto el suyo ya está ya está y no te hagas el ámbrico en el ámbrico de acá no te hagas el ámbrico no te hagas el ámbrico no te hagas el ámbrico ok, comenzamos el ámbrico por favor muy bien Mami deja el pareo chiquita aquí te gusta tu abeo arriba el suyo ¿cómo te dice? Mami dice deja el pareo aquí te gusta tu bruto aquí te gusta tu bruto ¡Vamos, aquí te gusta el cubano! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!